que les bendiga amigos como están espero estar teniendo un bonito día tarde o noche dependiendo la hora que me estén viendo aquí estamos en el carrito con mi esposo feliz como siempre mírenlo y siempre anda contento feliz como una lombriz ahí anda la guiré yeshua poncho samuel y jesse vamos para la playa vivimos pues en la orilla de la playa se puede decir así que este nos hacemos como 5 minutos en el carro aquí a la 2 2 2 2 2 Música Amigo, ya llegamos a la playa Está nubladito y el aire está un poquito frío Vamos a estar nomás un ratito por acá Te los volteo para que vean Música 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 Pa no se cae Te quieres ir a dormir Christian o que? Ya se va a ir a acomodar la cobija Música Acomódate póstela Ponte eso de almohada Música 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 Ponte lo de almohada si quieres Se quiso la compra Miren amigos Así de cansado termina mi esposo Pobrecito Es viernes y el cuerpo lo sabe ¿Verdad Cristian? Sabe que ya no da más amigos Ya llegando aquí el viernes Nada de que andes como muchachitos Uno que ay es viernes Vámonos al baile Y que el fin de semana Y andar de borrachos Y eso no ahora Ya que va a andar uno así En primera que ya no tomamos Ya no vamos a los bailes Pero ahorita con nuestra edad Ya no da para más amigos Ya lo que queremos cuando llega el viernes Es descansar Pero bueno Aquí andamos con los chiquillos Queríamos Norti Queríamos hijos Aquí andamos amigos Así que Acá el voy a estar grabando Me traje un libro para leer Lo que estaba aquí Porque pues yo no me meto al agua 20 años Creo que tenemos aquí Vamos para 20 años Y aquí al mar me he metido Yo pienso que Unas dos veces Porque es muy fría el agua Bueno cuando Cuando se mete uno aquí En este río Este río Este río Bueno es un bracito del mar Pero ahí no está tan fría el agua Se va a dormir Cuando se mete uno Pues lo haciendo uno frío Pero ya estando ahí en el agua Se le quita uno el frío Pero este Nada más dos veces Me he metido Yo creo que Como esas personas Allí había que tener mango Y chamuy Y todo eso Ay si que rico Hubiéramos pasado a la mexicana Tener cositas Les voy a grabar Si se cae Están a cruzar el río ¿Quieres ir? ¡Voy a Sharon! ¿Quieres ir? ¿No quieres ir? ¿Estas no ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Hasta al venir un perico Es una gaviota Miren a ver Están las gaviotas ¿Están las gaviotas? ¡Está viniendo! Va a venir una gaviota A quitarle el gorro aquí las gaviotas son las únicas ladronas amigos que se pueden encontrar en la calle porque van por tu comida ¿estás cerrado? yo creo cuidado está aterroció ¿me trae un hijo? yo se me traje mi hijo me traje este libro mujer de la palabra va a ser como 10 páginas está muy bueno ese libro los recomiendo se pueden conseguir aquí tranquilamente un viernes no hay mucha gente ahora ¿no? no hay mucha gente en el pueblo está vacía la playa pero uy amigos viene en un día con calor entonces está lleno 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 ahorita no ahorita no porque el piso que está frío o como apenas va a empezar el verano por eso creo que casi siempre venimos en esta época ¿no? cuando empiezan las vacaciones y luego ya todo el verano no venimos porque está lleno de gente y miren el papalote y miren el papalote amigos mira el Sammy foteando la alma ¿qué haces a mí? ¿qué haces a mí? naruto ay chame que ya se van a fallar venimos aquí para que estaba ahí y y se van a fallar que no se van a fallar Miren amigos, aquí está bajito el río No creo que está profundo ¿Pueden ver? Por eso andan aquí los niños cubrando Miren ¿Qué pasa Jire? Sí, yo estoy stuck ¿Estás stuck? Está atorada la Jire A mi profesor no se los enseña Pero imagínense que está bien dormido Está hasta roncando Está poniendo la playa el don Tristan Y aquí andan los chamelecos Miren Sí, ya se metieron al agua Ya no tienen el frío del agua Cuidado Y bien tranquilo que está amigos La playa, se la marea todo ¿A quién? No, no Ella dice que está Mira, yo estoy stuck ¿Estás stuck? ¿Estás atorada? Oh, oh, ahí te vas a quedar Ayúdale a la Jire Y ahí te vas a echar la arena Al Yeshua 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 En la cara no, eh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Amigos, se me descargó el celular Con el que les grabo Así que ahorita los voy allá en mi casa Yo creo, ¿ok? Porque ya no creo que les pueda grabar más Pero pues aquí estamos Disfrutando una tardecita Con nuestros retoños Y ahorita vamos a ir a la casita A echarnos un cafecito Ahorita nos vemos Y ahora ¡Vamos! 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 ¡Vamos!